Música 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 Que vas a hacer? Así se baila en el hermoso pueblo de Tambo Música Eso, eso, eso Música 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 Y lo cantamos todos otra vez, otra vez Música 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 Pégate corazón, ¿qué vas a hacer? Pégate corazón, ¿te despreciaron? ¿qué vas a hacer? ¿Te despreciaron? ¿qué vas a hacer? ¡Eso! 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 Así se zapatea en el hermoso pueblo de Tambo, Huáluco, Perú Seguimos, seguimos bailando, gozando Profecciones sales, siempre difundiendo nuestras tradiciones y costumbres de todos los pueblos ¡Añémele, añémele! ¡Añémele, añémele!